Sesión de evaluación Evaluarán sus aprendizajes obtenidos durante el bloque 2 Pues yo también me divertí Oye, apúrate porque ya es tarde, ¿no? Oye, Carlos, hoy es la última clase de educación física, ¿no te da tristeza? Un poco, la verdad no pensé que fuera tan divertida y que pudiéramos aprender muchas cosas Pues yo tampoco me imaginé que el juego fuera tan importante en nuestras vidas El juego está presente en nuestras vidas desde que somos muy pequeños Y dadas sus características a través de él, obtenemos importantes aprendizajes Ya que nos permite, entre otras cosas Actuar libremente Relacionarnos con los demás y trabajar en equipo Crear mundos nuevos, incluso fuera de la realidad Expresar nuestros sentimientos Y sentir grandes satisfacciones Conforme crecemos, el juego nos permite además Ejercitar nuestro cuerpo y desarrollar nuestras habilidades físicas Lo que puede reflejarse en una mejor autoestima Jugar es, pues, parte fundamental del crecimiento Es un lugar de encuentro entre las personas Que proporciona diversión, bienestar, alegría y también conocimiento Oye, y además jugando podemos aprender muchas cosas más Sí, como organizarnos, trabajar en equipo y respetar las reglas Los juegos exigen la participación activa de nuestro cuerpo Y ayudan a desarrollar nuestras habilidades motrices para que juguemos cada vez mejor Además, contribuyen con nuestra salud y desarrollo corporal Los juegos, entre otras cosas, propician, conservan y mejoran nuestra condición física Nos divierten sanamente Nos generan sensación de plenitud y satisfacción Y educan nuestro carácter Los juegos son toda una escuela Cuando jugamos nos esforzamos por obtener de manera ética Los máximos resultados Jugando aprendemos a cumplir con las reglas establecidas Cultivamos nuestro civismo y respetamos el derecho de los demás El juego nos ayuda a encontrar nuestro sitio para trabajar en equipo A organizarnos, coordinarnos, planear acciones en conjunto Y sumar esfuerzos para obtener los mejores resultados Jugando aprendemos también a establecer lazos de amistad Compañerismo y a desarrollar espíritu de grupo A través del juego aprendemos a ser perseverantes Adquirir confianza en nosotros mismos Y a valorar la lealtad y el compañerismo Una de las cosas que más me gustó fue poner en práctica en diferentes juegos La organización, la confianza, el respeto a las reglas y el trabajo en equipo Sí, los juegos en cancha propia y cancha dividida ¿Recuerdas cuando nadie sabía qué era eso? Sí Los juegos de cancha propia también se llaman juegos de cancha dividida Estos juegos se practican de manera individual o por equipos En una cancha dividida en dos El área de juego está normalmente marcada con líneas en el piso Y con cuerdas o redes elevadas Los dos jugadores o los dos equipos se sitúan frente a frente Cada uno en su cancha La cual no pueden compartir Cada jugador o equipo debe lanzar o golpear un móvil por encima de la marca Tratando de que caiga en el terreno de juego contrario Y que la devolución le resulte imposible al oponente Adquiriendo de este modo puntos a favor Hablando de habilidades, para mí fue genial desarrollar las habilidades motrices Y mira que todos las practicamos desde que somos muy pequeños A partir de los seis meses de vida aproximadamente Ejecutamos movimientos de manera intencional Son movimientos voluntarios Los cuales podemos controlar y modificar con el paso del tiempo Dentro de estos últimos movimientos se encuentran las habilidades motrices básicas Que de manera general todos poseemos y ejercitamos Por ejemplo Caminar, correr, brincar, rodar, esquivar, levantarse, subir, bajar, balancearse, estirarse, colgarse y equilibrarse Así como cachar, lanzar, patear o batear un objeto En el ámbito deportivo se combinan estas habilidades motrices Y cada deporte desarrolla alguna de manera particular Vamos a jugar básquet Recordemos que para ganar no solo se necesita de ser hábiles No, también se necesitan buenas estrategias Con lo cual nos podemos apoyar en un ludograma Recordemos que el ludograma es un instrumento que nos permite representar de manera gráfica El rol de cada participante en un juego Aquí podemos ver que Fabiola le dio un pase a Jorge Y él le dio la pelota a Nuria Dado que todos tocaron la pelota una vez Anotamos el número 1 para todos los jugadores en la casilla toques de pelota Siguiendo con este ejemplo Podemos ver una segunda jugada Jorge le lanzó un pase a Nuria Y esta a Fabiola Como todos los jugadores han tocado nuevamente la pelota Anotamos el número 2 en toques de pelota Supongamos que en esta última jugada Fabiola realizó una anotación En ese caso anotamos el número 1 en la casilla de anotaciones logradas En la fila que le pertenece a Fabiola Y el ludograma final quedaría entonces de la siguiente manera Recuerdo que al principio no podrías realizar bien los ludogramas Porque no era muy buena observadora Eso fue un problema para muchos Porque no sabíamos distinguir entre ver y observar Observar es detenerse a examinar un objeto o un suceso en forma detenida y minuciosa Es poner extrema atención sobre algo en particular En educación física observar nos ayuda a identificar nuestros movimientos Desempeño, gestos y actitudes Así como los de nuestros compañeros La observación, el análisis y la síntesis Son algunos de los elementos básicos que conforman el pensamiento humano Y que nos permiten crear estrategias para solucionar una determinada situación Oye Carlos, ¿te acuerdas de los torneos que se organizaban en la telesecundaria? Sí, claro, fueron muy divertidos y emocionantes El que más me gustó fue el de Cachibol ¿Por qué? Con este saque del equipo blanco ha comenzado el juego El equipo verde contesta hábilmente Pero el equipo blanco no se queda atrás Y hace gala de grandes habilidades para correr y para pegarle a la peteca El pase es muy rápido Creo que el equipo verde no logrará contestarlo Efectivamente no lo contestó Así que le ha dado un punto al equipo blanco El partido está muy reñido Y todos están haciendo gala de sus habilidades Vean cómo saltan, cómo corren y cómo atrapan la pelota ¡No puede ser! Esta confusión le puede costar mucho al equipo A Porque ambos equipos van empatados Obtuvieron 7 puntos en el primer set Y 6 en lo que va de este segundo set ¡Y se acabó el partido! Pasa la siguiente ronda el equipo B Que ganó por un punto Pero, ¿qué está pasando? El equipo rojo cometió una falta y uno de sus integrantes No está de acuerdo con los jueces Espero que esto no termine mal No hay que perder de vista que hay que respetar a todos los implicados en el juego No importa si vamos perdiendo o ganando Es importante tratar de evitar problemas Y actuar con serenidad ante cualquier situación problemática Bueno, parece que el mal rato quedó atrás Porque el juego se desarrolla nuevamente sin mayor problema Limpia y positivamente ¡Qué bueno que de un juego de cancha propia se pueden sacar tantas cosas positivas! Creo que me divertí más en el torneo de Cachibol Porque ahí jugaron y ganaron mis amigos Seguro, pero como sea Creo que al final todos ganaron Tienes mucha razón Así aprendimos a ser mejores jugadores Y a cuidar nuestra salud Vigilando nuestro ritmo cardíaco Seguramente alguna vez al realizar un ejercicio físico o sentirse emocionados Los latidos de su corazón se han acelerado Esto ocurre porque en esos momentos aumenta su frecuencia cardíaca Es decir, el número de veces que su corazón late por minuto Como vimos en sesiones anteriores Cuando el corazón impulsa la sangre a través de las arterias Estas se expanden y se contraen Provocando lo que se conoce como Frecuencia o ritmo cardíaco Cuando pasamos del reposo a la acción O cuando hacemos ejercicio Nuestro ritmo cardíaco se acelera Para medirlo debemos presionar con el dedo índice De manera suave y firme Los sitios del cuerpo por donde pasan nuestras arterias Por ejemplo, la parte superior de la muñeca El pliegue de la parte interior del codo O la parte baja del cuello Del lado derecho Donde se encuentra nuestra arteria carótida Es conveniente iniciar el conteo cuando el segundero del reloj marque las 12 Y hacerlo por espacio de 60 segundos O contar durante 15 segundos Y multiplicar los latidos de corazón por 4 Dependiendo de nuestro sexo, edad, actividad y condición física La frecuencia puede variar entre 50 y 100 latidos por segundo La actividad que realizamos a diario Incluida la práctica de cualquier deporte Provocan variaciones en la frecuencia cardíaca Por eso debemos medir nuestro ritmo cardíaco Antes, durante y después de una actividad física Sí, para detectar si nuestro ritmo sube o baja Oye, aquí bien aprendimos la lección Pues ahora a dar el ejemplo ¿Estoy bien? Yo también ¿Estás lista para jugar? Y para ganarte también Esto está por verse Muy buen golpe Mira esto Voy, 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 si puedo Sí Lo estás haciendo muy bien Oye, se ve que has practicado Igual que tú Ya veremos quién gana Como dijimos antes, aquí todos ganamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!